¿Cómo te sentiste en la vuelta hoy después de este tiempo que estuviste ausente? La verdad que muy bien, muchas ganas tenía de poder volver a hacer minutos, por suerte pude hacer 90, no sentí nada y tratar de ponerme a punto para ver si puedo, si no hay chance en lo que viene. Cero kilómetros ahora esperando la oportunidad para los partidos definitorios. Esperando la oportunidad sabemos que el equipo que venía cuando está muy firme, o sea, tenemos que esperar el momento y aportar en el momento que nos pueda llegar a tocar, pero apoyando al grupo siempre que es lo más importante. El tema es que vos estés bien, que ya puedas participar, que lo hagas en la forma que lo hiciste y que puedas aportar al grupo lo que sabés hacer. Sí, por supuesto. Primero es lo físico de estar, tratar bien y obviamente que antes que todo eso está el grupo y tenemos que tirar todos para el mismo lado. Muchas gracias Mauro y mucha suerte. No, gracias a ti.